¿Cuáles son los propósitos de FENALCO con este evento? Digamos que hay, podemos dividirlo en dos propósitos, ¿no? Una es promocionar y el desarrollar la industria de la moda, porque es una pasarela internacional de moda. Y la otra, vuelvo y repito, es una estrategia de marketing de ciudad, para mostrar a Cali con todo lo bueno que tiene. Y cuando uno muestra a Cali, atrae turismo, atrae inversionistas. Digamos que si a nosotros nos va bien en estos propósitos de marketing de ciudad, atraer inversión, atraer nuevas empresas a Cali, eso tiene un efecto muy poderoso porque se va a generar empleo, se dinamiza el consumo. Entonces, digamos que a mediano y largo plazo, esos son nuestros propósitos en el Cali Espocho. Lógicamente, que los empresarios también hagan negocio, ¿no? Así que vamos a tener, y siempre hemos tenido, una muestra comercial, una rueda de negocio donde los empresarios, tanto de la moda, ahora hemos hecho una alianza con los empresarios asociados en Univac, que son los empresarios del calzado y la marroquinería, que también van a estar dentro del Cali Espocho en un evento, que es la muestra comercial que se va a desarrollar en el Hotel Espocho, junto con una rueda de negocios, donde con el apoyo de ProColombia y de la Cámara de Comercio, esperamos traer compradores internacionales para estos empresarios, para que hagan negocio. Entonces, digamos que esos son los propósitos generales del Cali Espocho. Y en buena hora, porque hay que tocar y hay que comentar, obviamente, la crisis del sector textil, me parece muy importante. Colombia Moda no alcanzó las ventas que ellos habían pensado, sigue siendo un gran evento. Y es la oportunidad de que Cali, con este nuevo concepto, esta nueva forma, pues dinamice ese sector. Me parece extraordinario que se hayan hecho una alianza también con la marroquinería y el calzado, porque también es un sector golpeado. Pero, doctor Dani, lo tenemos la esperanza de salir adelante y de que las vetas de ventas y el público y que todo sea dinámico para quienes van a exponer, pues sea un, al final del evento, algo de muy buen recibimiento por parte de todos. De manera que eso es lo que esperamos. Claro, digamos que el propósito también de FENALCO es que este sea un evento no solamente de una pasarela de mucho nivel, sino que esto jalone las ventas. Este año no lo alcanzamos a hacer, pero yo pienso que el próximo año, con la alianza, aquí hay un clúster de la confección muy importante. Hay grandes empresas que maquilan, que venden al exterior, que hacen muchos negocios. Este año, por el tiempo, no lo alcanzamos a hacer, pero el próximo año el Cali Espo Show, además de tener la pasarela internacional de moda, va a tener un componente muy importante comercial y una feria, y una rueda de negocio es mucho más grande que la que tenemos este año, donde vamos a tener la participación del clúster de la confección que hay aquí en Cali. Y guardando las proporciones, porque Colombia Moda lleva mucho tiempo y lo hace muy bien, pero digamos que ese es como el objetivo, que este sea también una gran plataforma de hacer muchos más negocios y demostrar toda la industria que tenemos aquí en Cali, de la confección, del calzado, de la bisutería. Aquí tenemos unos sectores muy pujantes y diversos. Sí. A nosotros nos consta la comunidad de Corazón Pacífico de Desarrollo Humano porque hemos estado presentando esos sueños de emprendedores y encontramos en ese sector precisamente muchas mujeres, muchos hombres, sacando adelante unos sueños y con unas historias humanas increíbles y van para adelante. Es decir, nos alegra mucho esa noticia que nos da con anticipación. Qué bueno que haya otros sectores que se puedan mostrar aprovechando que Cali Sports Show quiere tomarse en la ciudad. Sí. Aquí hay un concepto que unos participantes de nuestro evento este año que son precisamente esos emprendedores caleños que se agrupan en un concepto que se llama Moda 2.0. Son unos diseñadores caleños muy talentosos que a diferencia de los diseñadores tradicionales que tienen grandes boutiques, están en grandes tiendas, su talento lo están comercializando por estrategias de marketing virtual. Pero ellos van a tener también un espacio entre el Cali Sports Show y van a tener unas pasarelas apoyadas por la alcaldía de Santiago de Cali. El día viernes en la tarde, viernes 22, van a mostrar sus diseños con modelos profesionales y van a estar en la rueda de negocios y en la muestra comercial. Entonces digamos que estos talentosos también tienen espacio en el Cali Sports Show. ¿Y este evento dónde va a ser? En el Teatro Calima. Teatro Calima también. Nos parece muy oportuno que esto se haga y que haya alianzas tan importantes como la alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Desarrollo Económico, en fin. Estamos conversando con Danilo Biancha a propósito de la buena noticia de Cali Sports Show versión 17 que será del 20 al 23 de septiembre próximo. Al 23 de septiembre. Ya regresamos.